Hoy te presentaré Google Search Console, una de las herramientas más importantes en el SEO y totalmente gratuita. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. La consola de búsqueda de Google es una herramienta a la cual se accede con un correo electrónico de Gmail o de G Suite, cuando es correo de empresas. En esta herramienta lo que tú haces es que le presentas tu sitio web a Google. Señor Google, este es mi sitio web, por favor, trátalo bien. Si tú no haces esto, de todas maneras Google encontraría tu sitio y lo mostraría en resultados. Pero al tú presentarle el sitio web a Google con el mapa del sitio y también diciéndole en qué país de destino tú quieres salir, le estás dando información y él a cambio te va a decir, bienvenido a mi reino. ¿Qué es estar en el reino de Google? Es tener información privilegiada. Por ejemplo, saber qué términos de búsqueda están mostrando tu web en Google, cuántos clics orgánicos, SEO, o sea, sin pagar estás obteniendo, en qué países estás saliendo, en qué dispositivos. Toda esta información la tienes gracias a Google Search Console. Estar en el reino de Google también es obtener información de ellos sobre problemas de seguridad, problemas de virus, problemas de usabilidad. Por ejemplo, que un botón está muy pegado de otro, que la gente no puede leer tu web porque la letra es muy pequeña. Y también Google se entera o te dice si hay páginas web dentro de tu web caídas. Todo esto gracias a dar de alta tu sitio web en Google Search Console. Y finalmente, algo que a todos nos gustaría saber es qué otras webs nos están referenciando, qué otras webs están enlazando a nuestro contenido. También podrás saberlo en Google Search Console. ¿Cómo configurar? ¿Cómo instalar Google Search Console? Es un tema técnico, sin embargo, está a tu alcance. Si buscas en YouTube, ¿cómo configurar Google Search Console? Y ponle el nombre del gestor de contenidos que estés usando. Si es con WordPress, pon, ¿cómo configurar? Google Search Console con WordPress. ¿Cómo configurarlo con Joomla? ¿Cómo configurarlo si mi web está en HTML? No vas a tardar más de 10 minutos en hacerlo. Es muy sencillo, es gratis y te da información de alto valor. Y finalmente, esto es lo que nos va a decir si la estrategia SEO va bien o va mal. ¿Por qué? Con el reporte de términos de búsqueda que nos están generando impresiones, o sea, que aparecemos en Google, vamos a saber si estamos mejorando nuestro posicionamiento o no. Nuevamente, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.